A la hora de colar, todo se complica. Salpicas y derramas y la pasta se cae por todos lados. Bueno, tengo una mejor manera. Soy Kathy Mitchell con mi nueva Red Copper Better Pasta Pod. La tapa de vidrio templado funciona como colador. Y la olla de 5 cuartos tiene estas manijas que cierran fácilmente. Levántalas y se cierran automáticamente. Escurre el agua y mantén la pasta adentro. Las manijas mantienen la tapa bien cerrada. Ni siquiera estas papas pueden hacer que se abra la tapa. Fusionado con cobre puro y gracias a su tecnología antirrayones, es extremadamente resistente. Y mira, la cerámica antiadherente hace que todo salga así de fácil. Ni siquiera mis mac and cheese se pegan. Nunca tendrás que fregar. Better Pasta Pod es tan fácil como encender una luz. La tapa es duradera con agujeros grandes para colar raviolis y pequeños para pequeñas verduras. Cocina, escurre y sirve una montaña de camarones pelados sin tener que lavar más platos. Red Copper Better Pasta Pod.